¿Cómo funcionarán los operativos de los policías ambientales y en qué vialidades estarán implementados? Mariana te explica. Como ya sabemos, a partir de este 2023, la verificación vehicular en Puebla es obligatoria para el transporte público particulares y también para todos aquellos autos de plataforma. Es por ello que en 31 vialidades estatales de Puebla realizarán operativos con más de 100 policías ambientales para vigilar el cumplimiento de la verificación vehicular. Los uniformados estarán identificados como seguridad y proximidad de caminos y a través de sus patrullajes tendrán la facultad de multar a aquellos vehículos que circulen sin verificación vehicular, así como también aquellos con placas foráneas que no porten su pase turístico en el periodo especificado de visita y que no cuenten con la testificación vehicular. Así que para que no te agarren de sorpresa, aquí te diremos cuáles son las vialidades estatales donde se estarán implementando estos operativos. 23 de ellas son urbanas y 7 son carreteras de cuota, todas dentro del estado de Puebla. Las 24 vialidades urbanas están ubicadas en la Gelópolis y la zona metropolitana de Puebla. Son las siguientes, Boulevard Valsequillo, Boulevard Forjadores, Boulevard Puebla-Claxcala, del rastro a la Colonia Fresnos, Boulevard Cómule de Virgo, Boulevard Zabaleta, también Boulevard Atlisco, Boulevard Afliscaiol, Boulevard del Niño Poblano, Prolongación del Periférico y Boulevard Municipio Libre. Además de la carretera Federal Puebla-Tewacán hasta Flor del Bosque, Avenida Libertad, Avenida 12 Oriente, Avenida 14 Oriente, Avenida 16 Oriente, Calle 14 Norte y Calle 12 Norte. También el Bajo Puente de Libramiento Elevado Puebla, el Periférico Ecológico, la Recta Cholula y el Boulevard Osa Mayor desde la vía Acliscaiol al Niño Poblano, incluidos sus ocho retornos. En tanto, las vialidades estatales que pertenecen a carreteras de cuota también tendrán operativos. Aquí te digo cuáles son. La Autopista Puebla-Aclisco, la Autopista Aclisco-Jantetelco, mejor conocida como el siglo XXI, Autopista Virreyes Teciuclán, Autopista Apisaco-Huauchinango, el tramo de San Martín-Texmelucan a Hueco-Tzingo, el Viaducto Elevado sobre la Autopista México-Puebla y la Autopista Coapiasla-Coac-Napala. ¿Cómo podrás identificar a estos oficiales? Los uniformados realizarán estos operativos en dichas vialidades, plenamente identificados a través de un chaleco verde que cuenta con la leyenda Proximidad y Seguridad en Caminos. También contarán con un micrófono y cámara corporal que estará conectado al C5 de la Secretaría de Seguridad Pública. Esto para que se escuche y vea en tiempo real todo lo que sucede durante el operativo y para evitar incidentes de corrupción. Para esta y más información, visiten Periódico Central.